¡Rico! Esto es importante. Derribamos a un caza de los Mano Negra que transportaba armas. Los enemigos están en camino. Llévate a estos reclutas y mantén a raya a los Mano Negra hasta que lleguen los refuerzos. Entonces podemos decir que eres uno de los más grandes fans del programa. El avión de carga cayó en el cráter. Tenemos que bajar y llevarnos la mercancía antes que los Mano Negra vengan a buscarla. ¡Pobre del Mano Negra que trata de pasarnos! ¿Sí o no? Estamos listos. El pueblo está listo. Creo que me lastimé el hombro. ¡Aquí voy! Control, tenemos una instrucción en el lugar. ¡Abriendo fuego! ¡Recibido! ¡Contacto con enemigo! ¡Ataquen! ¿Esto estabas pidiendo? Van a caer. No va a quedar ni uno. ¿Cuántas armas hay aquí? Esto será excelente para el ejército. Nosotros nos quedamos aquí. ¡Mala suerte! Perdimos el enemigo. Esperamos órdenes. Copiado. Recuperen el objetivo. Ahora. Aquí tenemos muchas balas. Podría hacer esto todo el día. ¡Ja, ja! Perdimos contacto. ¡Cuidadas estén alertas! Oye. Pero... Loroπειte. ¡Sí! Modelo oscuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Motores perdidos, imposible recuperar! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Lo tenemos, Rick. Gracias por tu ayuda. Llevaremos estas armas al frente enseguida. Tanque desplegado. En camino. ¡Vamos! ¡Tú vas!